Bueno, aquí estamos en un juego de la iPod Touch, pero bueno, hoy más o menos no quería centrarme en el juego este del Kung Fu Stigma Edition. Bueno, ahora se os lo explico por encima más o menos lo que es, ¿vale? Es un juego en el que tú, bueno, tienes, eres un pavo, es el pavo, precisamente el Stigma en ese. Entonces tú tienes que ir tocando, disparando, ya veréis, tienes que ir matando a la peña, ¿vale? A los bichos estos rojos que te salen, ahí tenéis la descripción, si queréis leerlo, está en inglés, es un pateo que la flipas, pero bueno. Y entonces tenéis que ir matando así y tocar, pum, 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 al final se hace un rayo de la flipas, pero bueno. Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, que he venido a eso. YouTube, ahora vamos a hablar de YouTube. Cagada, o sea, está muy mal YouTube, está muy, muy mal, o sea, hoy, hoy 3 de noviembre, que sí, 3 de noviembre de 12, me levanto, voy a subir mi vídeo, pum, entro en mi canal, no me dejan entrar en mi canal, cada abuela le he dicho yo, ¿qué hago? Y vale, pues no, pues no dejan entrar en el canal, no me dejan entrar en mi, ni a Chubi, ni a nadie. No va, no, no va bien, no me dejan entrar en el gestor de vídeo, no me dejan ver vídeos. Se me suscriben suscriptores, se me vuelven a suscribir suscriptores, pa, tendría que tener ahora 65 suscriptores, tengo 62. ¿Por qué cojones me pasa esto a mí? O sea, no sé, será todo mal, supongo. Voy a hacer, acabo de hacer este vídeo, cuando me deje subirlo lo subiré, no sé, cuándo, ni cómo, ni qué ahora se publicará en la feed de los suscriptores, ni qué polla minis. Pero bueno, es lo que hay, mira, aquí el juego, ¿veis? Empezamos, ya empieza eso, descargaron los sitios de la poda de forma, está bastante guapo, es entretenido. Bueno, y entonces es eso, que está muy mal YouTube, la verdad, y espero que arreglen esto, porque es un poco asqueroso, además, para los canales pequeños, perder, perder suscriptores, pues, yo que sé, imagínate un pago que tenga 20 suscriptores, perder dos es... Perder un cojón, la verdad, a la gente esta grande que tiene 400.000 como Willy, pues, perder ya ves unos cuantos, no, 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 no es mucho, pero, joder, gente así, no sé, esto es una cosa que Google se tenía que plantear bastante. Y eso, igual que, por ejemplo, a Rubén no han dejado de entrar en la cuenta del clan, que estaban haciendo el canal del clan y todo eso, que en breve os lo dejaré en la descripción y todo eso, cuando esté ya todo preparado. Se han comprado la captura del gato y eso, que va bastante bien, va a ir bastante bien, va a haber MOA, Black Ops 2 y de todo. Y, bueno, eso, que YouTube está bastante mal, la verdad, que yo no sé por qué, casi que prefiero el antiguo YouTube, el de las estrellitas, la quedabas para votar. Pero, bueno, es que ya, no sé, antes tampoco entraron tanto en YouTube, pero han cambiado el formato y toda esa movida, y no sé, creo que la cagaron, pero, bueno. Entonces, pues, no sé, pero espero que lo solucionen, porque es igual que las visitas. Las visitas entran como dos o tres horas después, y yo no entiendo por qué tendría que ser al momento. Vale, no sé, la verdad, supongo que sí, pero no sé. Al final toca bastante los huevos, es una cosa que deberían mirar, porque, no sé, es una gran comunidad y eso cada vez va creciendo más. A lo mejor es por eso, porque hay tanta demanda y tanto uso que se están quedando sin almacenamiento, no yo qué sé, pueden ser mis cosas. Pero, bueno, espero que la arreglen. Este ya llega al fin, aquí me muero en el cabolo, como no. Y, bueno, chavales, espero que os haya gustado. Decidme lo que opináis y eso. Y hasta otra, chavales. Adiós.